¡El Valle de las... ¡Lexas! ¡El Valle de las... ¡Lexas! ¡El Valle de las... ¡Lexas! Porque todos, los dos son relleno Los dos son relleno Y está empezando a ver la batalla Este rapero no puede con nada porque lo está notando Se cree muy grande Es lo que estás notando La paliza de tu vida Te la estoy regalando Pero se ve que en la batalla No es nada noble Y por favor amigos no cometan el error De este joven Porque tú tiras el doble tiempo para soltar un punchline Pobre es como ahorrar Todo el año para que al final te lo roben Es una loca No me hables de que eres muy gigante Cuando Goliath se cayó con una roca Este rapero me dice que es el raperito Yo ya vengo lo congelo No me hables de congelar Que si le creas un canal de Jesús tiene cero Pero yo lo digo cuando vengo y lo comento Yo tengo la buena rima en el tocado Yo me metí un hijo de puta Pensé que me gana cara Porque yo me con la rima Porque yo me con la rima Porque yo me con esto me meto Sabes por qué yo le gano Y por eso lo comento La diferencia de lotes que tú ahorras mi hermanito A diferencia que yo invierto Hoy siendo este rapero Creo que ese no, no nota Se cree grande Pero en la rima Creo que nunca explota Le gusta la comida Eso es lo que se nota Pues hoy te voy a regalar El sabor de la derrota Porque saben mi amigo O se va por fuera Porque simplemente aquí Solo es un parque en la su estilo No buena O se va por fuera Mira como yo rimo en todas las atmosferas Saben por qué Hoy se va por fuera Hoy invierte mal su tiempo Pero viniendo el valle Y callando su carrera Parece que es rap Pero si se mete a la pista Solamente ya se casa un río No vale de que puche Es el chatofera Cuando me parece que el suelo Me te falta vacío En serio Este man Dice Bueno ya la verdad se me olvidó Dice que va por rap Pero no sería nada Si el marrano no se presentó Yo te perdí no Pero vengo lo comento Le digo que de esto Vengo y yo le meto Cada vez que dice Que me gana pana Pero con esperanza Vengo violento Tú me hablas de tiempo Y por eso yo te digo Aquí lo siento Yo pierdo mi tiempo A diferencia tuya Que a ti te pagan por tu tiempo Y se dice que viene violento Pero tu flow se lo lleva el viento Tan solo es un sentimiento Perdóname en la batalla No te miento Cree rapero Que me gana en el evento Tira mucho relleno Pero con escasez de argumento Pero mira a este rapper Le duele la cabeza Porque pesadilla No pilla las rimas que pesan Pero mira Blash Hoy se va pa' afuera Yo soy Remidas Y tú vendes relojes en la tercera Ah claro que sí Pero yo vengo y acá ya se lo digo ¿Por qué te quejas de que el vende relojes en la tercera Cuando es un trabajo digno? Porque al menos ellos no se ponen Para buscar la plata en la mesa A robar En cambio ellos con mucho esfuerzo Se me parece que se pueden superar ¡Tiempo! Fuerte aplauso por favor Para estos cuatro gallos muchachos Cuatro gallos de la última batalla De prácticamente grupos Para pasar de una a los 16 Bueno muchachos Rápidamente que algún lado tiene la decisión ¿No? Sí Yo tengo uno que pierde Y uno que pasa Pasan dos Sí, sí, sí Yo tengo uno que pierde Y uno que pasa Y me pica ante dos Ok Entonces vamos a hacer lo siguiente muchachos Van a sacar el primer perdedor Listo Muchachos van a escoger el primer perdedor En Tres Dos Uno Pesadilla Fuerte aplauso Ok Ahora van a escoger el que pasa Y al que pasa Ustedes tienen el uno que pasa Tienen alguno que pasa Los dos jueces también Tienen alguno que pasa Bueno El que pasa por favor ¡Ey! Tres Dos Uno El que pasa es el señor TBK Hay un reputado entre el señor Cannon y el señor Blas Para ver quién pasa Ok Listo Rápidamente Se va a hacer Dos por dos Cuatro entradas A capela Listo Empieza el señor Cannon Rápidamente Dos por dos Iniciamos muchachos Se lo damos en Tres Dos Uno Se nota mucho que el Valle Ha mejorado su competencia con el tiempo Porque ya antes de la competencia Nos dan útiles de entrenamiento Claro Yo Vendo relojes Y eso es lo que comento Pero si te das cuenta Desde tu mano Controlo tu tiempo Oh Men Pero mira Acá No está junto Porque Cuando Flava la rima Nunca le da Ningún punto Bueno Yo tengo estilo Y lo digo sin rencores Yo entreno como los peores Para volverme los mejores Tú entrenas como los mejores Para ser de los peores Claro que no Perra celosa Yo entreno y ganar Para que mi mamá Se sienta orgullosa Para que tu mamá Se sienta orgullosa Al igual que la mía Porque esa es la estancia Pero la diferencia de los dos Es que yo tengo constancia Tú tienes constancia Con actitud Yo Viniendo medio año Ya tengo más trayectoria que tú Pero la verdad No importa el tiempo Como te comento Lo que importa es Tenerme la pasión Y el sentimiento ¡Tiempo! Fuerte aplauso Por favor Para esa réplica Bueno muchachos Vamos a pasar rápidamente Con lo que es El que pasa ¿Listo? Ya están listos Tienen la decisión Para acabar este grupo ¿Ven? Tres Dos Eh no no Todo el público Hasta los gallos Están muy apagados Muchachos ¿Qué es lo que pasa? Con toda la energía A ver Tres Dos Uno Hay una réplica muchachos Vamos a darle Tres entradas Cuatro por cuatro Tres entradas Dos por dos Otra vez Se lo damos en Tres Dos Uno Bueno Él se llama Canon en la improvisación Más bien Saca tu cámara Y toma la foto Al próximo campeón ¿Sabe por qué? Me llamo Canon en el banje Porque yo soy El más canónico En la historia de la calle Eres más canónico Y eso se puede notar Pero hoy en día Te saco en un flash Última Última Pero simplemente Viene de uso De blanco este MC Porque así se le pone la mente Cuando rapea contra mí Tiempo Fuerte aplauso Por favor Yo creo que ya hay que tener El que pasa Así que rápidamente En tres Dos Uno Pasa flash Fuerte aplauso Para Canon Bueno muchachos